Hola, ¿qué tal amigos? Enriquece Tu Vida, el podcast. Soy Enrique Martínez y te saludo en este nuevo episodio. Y también, este foro se llena de honor, se llena de dicha y la verdad de mucha emoción porque es el primer cantante del regional mexicano que lo visita. Habíamos estado en otras locaciones con otros artistas y con otros cantantes, pero aquí, en el foro de Enriquece Tu Vida, el podcast, es la primera vez que vamos a tener a un cantante del regional mexicano, residente del Estado de México, y también que forma parte importante de una agrupación de tres músicos, dos guitarristas y un tubista. O sea, ¿qué tal? Tenemos la dicha, el honor, el privilegio de presentarles a Carlos Cano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimo gusto de estar por aquí. Estoy muy feliz y agradecido por el espacio, por la invitación. Y vamos a darle para que salga algo bien y que le guste a tu público, que lo disfruten. Y estamos aquí para darle. Seguro, sé que les va a gustar muchísimo porque también tu música les encanta demasiado. He visto que a través de las redes sociales se ha movido muy bien todo el contenido digital que has compartido. Y hablando de redes sociales, quiero compartir contigo, con la audiencia que nos ven a través de YouTube y por medio de Spotify, que hace un tiempo Carlos pues tuvo la oportunidad de hacer un Instagram Live con uno de los grandes productores del regional mexicano. Es un productor independiente, pero él ha posicionado de verdad que artistas muy, muy importantes como Nathanael. Y tú tuviste la oportunidad de estar en un Live con Jimmy el Humilde. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en esa experiencia? Pues hoy lo recuerdo con mucho orgullo porque esos Lives de ahí han salido varios artistas muy importantes. Entonces, incluso Nathanael salió de un en vivo de ese tipo en Instagram. Y pues yo al ver eso trataba de entrar, pero eran miles de personas tratando de entrar a ese en vivo con ese productor del que hablas que se llama Jimmy Humilde. Y lo busqué muchas veces. Hace cuenta que yo tenía activas las notificaciones de que él estaba en vivo y yo ya estaba listo para, por si sí, ya sabía qué iba a cantar, ya sabía qué canciones iba a presentar de mi autoría. Ya sabía todo, aunque ya que sucedió, realmente lo que yo planeaba fue totalmente diferente. Pero aún así, yo creo que fue, lo viví muy bien, lo viví muy bien. De ahí, mucha gente empezó a conocer mi música, me vieron de muchos lados. Y la gente se ha portado muy bien conmigo en general, desde la gente que vio ese Live hasta el público que tenemos hoy en día, siempre se han portado muy bien conmigo y yo agradecido. Pues cómo no se van a portar muy bien contigo si eran en el Live conectados alrededor de casi 5.000 usuarios, 5.000 personas conectadas al mismo tiempo de diferentes partes, no nada más de la República Mexicana, sino de manera internacional y tener tú la oportunidad de platicar con ese productor y que hoy en día, si ustedes quieren ver ese Live, está a través de YouTube. Y créeme que ya lleva casi, casi alcanza las 100.000 reproducciones. Entonces estamos hablando de cuántas personas han conocido tu música, han conocido a quién es Carlos Cano, cuál es este sentido musical que tienes. Y al momento de interpretar estas canciones, me gustó que dentro de Live tocan temas importantes. ¿Cómo es para ti dedicarte a la música regional mexicana en un género que es, sí, muy viralizado, que es un género que ahorita está pegando duro, que está pegando fuerte y que también tiene muchos temas sociales? Las canciones nos hablan de temas muy fuertes como drogas, como adicciones, como el amor y el desamor. ¿Cómo es para Carlos Cano enfrentarte a un género musical donde abordan temas sociales bien fuertes? Pues principalmente yo me siento muy contento de que el regional mexicano, principalmente porque es mexicano, esté en los top número uno de todo el mundo. Ha sido algo que destaca últimamente. Y yo creo que siempre la música mexicana ha sido muy buena. Y creo que es la exposición que merece, que merecemos como consumidores y también como, como músicos y autores de la misma música mexicana. Oye, ¿y tú cómo ves esta parte de que hay canciones que son muy fregonas? Las letras están chingoncísimas, pero de repente Jimmy también decía, ¿no? Que la gente no iba a apoyar de repente esas canciones, que la gente no iba a tener ese gusto porque lo comercial es lo que vende al final de todo el día. Bueno, en ese aspecto, también me acuerdo, tiene mucho que no ve ese video, pero me acuerdo que le mencioné que estaba consciente de eso. Estaba consciente de que tal vez si una canción trata de temas populares, probablemente iba a recibir más apoyo. Pero, en lo personal, yo escribo sobre lo que pienso, escribo sobre lo que he vivido, aunque no sea en carne propia, sino lo que veo y de eso escribo, de eso trato de hacer mis canciones. Y esa composición de la que hablas, pues a pesar de que él acertadamente opina, ¿no? Que tal vez una canción que con temas diferentes, totalmente opuestos, tenga más apoyo. Yo aún así, pues escribo lo que pienso. Y aparte ejemplificas algo que es muy importante que vivimos todos, tanto en la familia, en los amigos, en el hogar, porque hay un tema que habla acerca de adicción, de adicciones. Y él te decía, ¿no? Y tú contestabas eso. Es que aunque a veces uno no viva la adicción, aunque a veces uno no esté involucrado con este tema de las drogas, siempre tenemos a un familiar, tenemos a un amigo, tenemos a un conocido, tenemos a alguien cercano. Y te ha pasado que tú has inspirado tus canciones y hablas de experiencias, pero también de alguien que sea tu fuente de inspiración. Sí, pues claro que sí. Como lo dice mi canción, todos tenemos algún vínculo con eso. Y a pesar de que inicialmente mi canción, cuando yo la estaba escribiendo, no iba relacionada, por ejemplo, a las drogas, que es lo que... adicción, drogas, ¿no? Lo relacionamos de esa manera. Pero bueno, hay más de... Las adicciones van más allá de las drogas. Y yo trataba de hablar en general. Pero seguro yo es lo que he visto, ¿no? Bueno, lamentablemente o no, depende de cada quien, pero es una realidad. Es algo que todos tenemos alguna relación muy cercana o muy lejana. Y yo vi algunas cosas con amistades y demás. Y por eso es que escribí esa canción. Fíjate que hablas de adicciones y efectivamente no solamente tiene que ver con el alcohol, con las drogas, con sustancias nocivas, sino también con situaciones que nos pasan en nuestra vida personal, en pareja, en amigos, situaciones laborales. Por ejemplo, adicción al sexo, adicción al celular, adicción. O sea, tenemos muchas. Pero en esta parte del regional mexicano se destaca mucho por hablar de temas de muerte, de amor, de desamor, de pérdidas, de esta situación. ¿A ti te ha costado trabajo el hecho de grabar covers? ¿O no has grabado covers aún? Porque tus canciones, que son tres, que ahorita hablaremos de ellas, tienen puntos muy importantes y no tocan este tema como hoy en día está tan comercializado, sino lo tocas de una parte poética. Pues generalmente se dice que los autores del regional mexicano somos muy exagerados y hacemos de una cosa, una cosa muy grande para poder escribir. Y en cierta parte es para ponerle sabor al amor o al desamor. Bueno, hay que ser expresivos y yo creo que cuando una canción te gusta es porque te identificas de cierta manera, incluso en los corridos, puede tratar de un tema que no tenga nada que ver contigo, pero yo me he dado cuenta e incluso me incluyo, que con una frase que tenga que te defina o con la que estés de acuerdo ya esa canción te gusta mucho. Entonces yo pienso que en las canciones de amor es similar. Yo puedo suponer respecto a lo que he vivido, lo que han vivido las demás personas y escribir algo con lo que se identifiquen. Y de eso tratan mis canciones, de expresar lo que siento y que la gente se sienta identificada. Y vaya que se han identificado muy bien porque la respuesta que has tenido a través de redes sociales, a través de las canciones de tu plataforma YouTube, hay comentarios muy buenos que mira, yo ahorita te voy a leer algunos que la neta están bien inspiradores y me da mucho gusto que tu música siga traspasando fronteras porque no nada más hablamos de México, hablamos de parte también de los Estados Unidos que ya te escuchan, que ya te empiezan a seguir. A lo mejor y en el momento no lo vemos, porque es como tanta la euforia, lo que sentimos, pero realmente tu video alcanzó situaciones importantes, tanto así que en ese live que hiciste con Jimmy, él te decía, a ver, a ver, ¿sabes qué? Ok, ya me cantaste esta rola, ahora háblame de una canción de amor. Y cuando le sueltas la rola de esta canción de amor, que es tuya, que tú la escribiste, que tú la hiciste y que también ya está a través de YouTube, porque tú fuiste quien la compartiste. Y el hecho de su reacción, de que, o sea, literal le encantó la rola, porque es algo que tú también sientes al momento de interpretarla. ¿Cómo fue esa sensación cuando Jimmy se quedó así impactado con tu rola del amor? Pues totalmente nervioso, no sabía lo que iba a pasar. Había visto muchos lives, pero nunca me había imaginado cómo era estar en uno, ¿no? Ni platicar con Jimmy. Fue algo que yo creo que me ayudó muchísimo a establecer mis objetivos respecto a esta carrera musical. Y cuando me dijo que le gustó, me acuerdo que me dijo, espérate, espérate, empiézala a cantar otra vez. Y entonces yo le entré con más ganas y estuvo muy bien. Ese live terminó con que se me fue el internet. Entonces se cortó la llamada y ya no pude seguir platicando con él, pero uno de sus artistas, que se llama Justin Morales, a él le pidió que me pasara el WhatsApp de Jimmy. Entonces me escribió por Instagram, me lo pasó y pues estuvimos platicando. Luego me dijo que le habían gustado mis canciones y ahí se quedó. No quedó más, pero yo muy encantado de vivir esa experiencia. Es una experiencia más en nuestro libro de la vida, en nuestras historias, como personas, como cantantes, como intérpretes, como tú que te dedicas al mundo de la música. Y sí, viendo el final casi de ese video, es lo que tú dices, ese fallo, ¿no? De chingao, se me acaba de ir el internet, tan buena que estaba la plática, él quedó encantado. Y a lo mejor y en este momento, por ahorita, se quedó algo truncado ahí con Jimmy, pero bueno, más adelante, a lo mejor y una puerta muchísimo más grande se va a abrir. Y estoy seguro de ello, porque tienes todo el talento, porque tienes el porte, porque tienes el conocimiento, y sobre todo también porque has picado piedra muchas veces. O sea, como todos, tenemos que iniciar desde abajo. Pero tú, en esta fuente de inspiración, en el mundo regional mexicano, ¿tienes algún grupo, algún cantante, algún artista que seas fanático de su música y que diga, sí, puede que él sea mi fuente de inspiración? Pues yo creo que definir uno solo, para mí sería muy complicado. Te puedo hablar de que me gusta la música de México en general. Desde uno de mis ídolos más grandes, al que yo de verdad admiro muchísimo, es Pedro Infante, que a pesar de que tiene muchísimos años, que ya falleció, su música sigue sonando. Hace poquito se hizo viral en TikTok. Y pues yo veo sus películas, yo escucho sus canciones, veo videos de él en entrevistas, y es una de mis más grandes inspiraciones. Pedro Infante. Me gusta también, me gusta mucho Ariel Camacho, que fue por él que yo empecé a meterme en este género sierreño. Él es un artista que falleció igual hace algunos años, falleció en un accidente automovilístico. Pero pues su historia me gusta mucho. Su historia me gusta mucho de cómo llegó al éxito. Realmente pues él no conoció qué tan exitoso fue, porque justo cuando falleció, entonces le empezó a ir mejor y mejor y mejor y mejor. Pero por él yo agarré una guitarra, por ejemplo, para tocar este género. Una de las canciones, de las primeras que me aprendí fue de él, que se llama Rey de Corazones. Me gusta mucho esa canción. También otro cantante que me gusta mucho es Luis Miguel. Me gusta mucho su música. Cantarla me gusta mucho. En general creo que tengo unos gustos muy generales que incluso mucha gente cuando le digo que, por ejemplo, cuando le digo que me gusta mucho la salsa, se sorprende porque tal vez pensaban que solo me gustaba la banda, los corridos, las canciones de amor, el sierreño y el norteño, pero en realidad me gusta casi toda la música y creo que la he sabido disfrutar. Pero yo creo que esos serían mis principales ídolos, aunque tengo muchos más. Eden Muñoz es compositor, es autor, toca el acordeón, toca muchos instrumentos. Tengo muchos referentes en cuanto a la música, pero yo creo que sí destaca Pedro Infante. Sí, pues es que es uno de los íconos a nivel mundial y también muy representativos de México y hablando de situaciones que nos representan como personas, como artistas, porque bien tú lo dices, el hecho de que te guste esta parte versátil de los géneros musicales tiene que ver mucho también con el artista que tú llevas dentro, con ese crítico y ese analista que también te vuelves al escuchar una canción independientemente del género musical que sea. Pero de estas personalidades que tú ya nos dijiste de la música son tu fuente de inspiración, pero de personalidades que son parte de tu núcleo, de tu círculo familiar, de tu círculo social, gente que está cerca de ti, ¿alguno de ellos ha sido o es fuente de tu inspiración? Claro que sí, principalmente mi familia. Mi familia yo creo que además de inspiración ha sido un gran apoyo para mí. En general, mi familia siempre me ha apoyado, incluyendo obviamente a mis papás, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, siempre han estado ahí, al pie del cañón, para mí han estado. Pero muy lejos de esa familia nuclear, si la podemos llamar así, tal vez un poco más allá, también toda mi familia me ha apoyado y recibir ese apoyo ha sido muy bueno también para mi carrera. Tías, tíos, primos, primas, en general, he recibido mucho, mucho apoyo de ellos y se los agradezco con mucho, con mucho cariño, lo agradezco. Es que eres muy bendecido, tiene un talento, tiene un don, tiene esta facilidad de conectar con el público a través de las redes sociales, a través de su música, en donde quiera que te presentas, amigo, en cualquier lugar. pero no sé si esto también tiene que ser un don hereditario, porque alguien más de tu familia se dedica a la música. Sí, hay músicos en mi familia, está mi primo Pollo, mi tío Claudio, tengo primos que también tocan, César, Víctor, mi hermano toca la guitarra, toca el teclado, y yo creo que sí es fuente de inspiración, principalmente, yo creo que es este tipo, este género de música, se quedó en mí, porque en mi casa, cuando yo era chiquito, se escuchaba. De chiquito, yo escuchaba todos los tipos de música que te imagines, porque mi familia los escuchaba. Entonces, eso se quedó arraigado en mí, y le agarré el gusto desde muy chico. Otra cosa que yo creo que es parte importante, es que yo veía como mi primo Pollo y mi tío Claudio tenían tocadas, y cómo se preparaban, y cómo se iban, y eso a mí me llevaba mucho la atención, cómo enseñaban los discos que habían hecho. Entonces, desde ahí, a mí me llamó muchísimo la atención, y yo creo que eso es, eso es gran parte de, de, de lo que hoy hago. Definitivamente, porque todo el talento lo tienes, y hay gente de tu alrededor que es muy talentosa, que hace cosas extraordinarias en el mundo de la música, y seguro estoy que también hay una persona que tuve el gusto de coincidir con, con ella hace muchos años, y que también desde donde quiera que se encuentre, desde esa parte bonita, energética, celestial, ella igual está muy contenta seguramente por lo que estás haciendo, porque tu abuelita Trini también cantaba muy bonito, digo, ella no le gustaba cantar, porque no le gustaba, luego le decíamos, ándale, cante, y no quería, pero realmente tenía un timbre de voz bonito, no sé si en alguna vez te tocó escuchar, que susurrará alguna canción, que cantara, porque muchas veces cuando la agarramos sin fragante, dijimos, ¿quién está cantando? ¿no? sí, mira, ella era muy musical, de hecho, mis dos abuelitas eran muy musicales, y todo el tiempo estaban llevando el ritmo, silbando alguna canción, o llevando, cuando, cuando había un grupo, les gustaba muchísimo, y fíjate que, ya que lo mencionas, en ese, en ese entonces, todavía no me animaba yo, a tocar frente a las demás personas, entonces, este, claro que me hubiera encantado que mi abuelita me viera ahorita, mis, mis, mis dos abuelitas, y abuelos también, ambos, que, que no conocí, pero yo creo que, les gustaría mucho, porque a los dos, les gustaba muchísimo la música, pero, ya le he ido a cantar, ahí a mi abuelita al panteón, entonces yo creo que, ya me ha visto, me ve, me escucha, y, aquí andamos. Y celebra contigo todos los triunfos que tú llevas, toda la trayectoria que estás escribiendo conforme pasa el tiempo, conforme pasan los años, conforme escribes tus letras de tus canciones, de verdad que yo estoy seguro que todas esas personas que no pudieron verte en vida, están realmente honradas con tu participación artística, así como también todos estamos aquí contentos y felices de que nos acompañes aquí en este episodio de Enriquece Tu Vida, vamos rápidamente a un refil, Carlos, súper mega rápido, y nosotros continuamos, porque hay un tema del cual quiero hablar y nada más les voy a dar una probadita a ustedes para que escuchen este gran tema que es de la autoría de Carlos Cano. A la noche pienso lo que no logramos lo que planeamos, rimos llegar hasta el fin del mundo, pero no, ahora caigo en cuenta, si ninguno falló, no hay para qué llorar, mejor disfruto los buenos recorridos. ¿Qué tal con la rola? ¿Qué tal con la rola, eh? Está padrísima, pues nada más es una probadita de todo el talento que tiene Carlos Cano y su cierreño, porque también más adelante te estaré compartiendo qué canciones ha escrito, cómo es que se ha inspirado, pero también él tiene muchas sorpresas para nosotros que más adelante nos irá contando. Y una de esas sorpresas fue en el año, fue en enero, en enero tú dijiste, ¿sabes qué? Ya necesito hacer algo en YouTube, necesito hacer algo en esta plataforma y te inspiraste tanto en un tema que se llama Cada Noche. Este tema inédito que nos habla, y si cuántas veces nos ha pasado, eh, de que no puedes dormir, imaginas todas esas cosas que pudiste haber hecho con una persona y que no se lograron, ¿no? Todos esos proyectos, todos esos sueños, todas esas metas, el hecho de compartir casi una vida juntos y pues no se logró. Y entonces este tema de Cada Noche, ¿cómo es que surge? ¿Cómo nace? Porque tú lo lanzaste en enero de este año. Sí, bueno, ese tema parte en general la mayoría de mis, de mis canciones de amor o desamor. En este caso Cada Noche habla de entender que ya no va a pasar nada más, pero que aún así le deseas lo mejor a esa persona, le deseas lo mejor y que cumpla todas las, todas las cosas porque siempre se platican objetivos entre pareja, siempre se platican objetivos, metas, incluso se comparten y habla mucho de eso, de un adiós, pero muchas veces el terminar una relación se relaciona a que a que ya nos vamos a caer mal, a que ya vamos a traer pleito o algo por el estilo y lo que yo traté de plasmar en esa canción es que no, no siempre va a ser así, también se puede, no se pudo, no se pudo continuar y vamos a a seguir deseándonos cosas buenas y espero que compras lo que, lo que me platicabas, de eso trata esa canción. Y a llevarnos bien cuando una relación ya no funciona, cuando a veces ya no da para más, cuando uno quisiera que las cosas fluyeran de la mejor manera y algo se trunca, pues también, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Cada noche, pues sí te pienso, cada noche sí me pasa, porque a todos nos pasa, ¿a quién no les ha sucedido que de repente más esas horas en la madrugada, más esas horas en la noche, cuando ya no tienes nada que hacer, cuando llegas del trabajo, cuando llegas de la escuela o simplemente cuando ya se acaba tu día y te recuestas y se te vienen todas esas imágenes y apenas recién terminando una relación. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas que se han identificado con tu tema, ha habido un chorro de gente que te ha comentado también a través de cada video y te han dicho, no manches, neta, que me está pasando lo que estás cantando y es lo que yo les comento a los artistas que me ha tocado entrevistar y me da mucho gusto que cuando ellos hacen una canción, cuando la escriban o cuando la escriben, pues es de ellos. Esta canción nació de mí, es tema inédito mío, en este caso es tuyo. Pero qué bonito es que alguien más haga su canción, tu canción, que la dediquen, que se identifiquen, que digan, es que esto a mí me está pasando en este momento. ¿Cómo fue la reacción del público cuando escuchó cada noche? ¿Cuáles fueron los primeros comentarios que llegaron a ti, de tus amigos, quizá? Pues yo creo que el público en general la recibió muy bien. Mis amigos, mis amigos se la saben, mis amigos se la saben y a veces cuando estamos así alguien la pone y ya nos ponemos a cantarla, entonces es algo que disfruto mucho. Una cosa que me parece importante mencionar es que yo no tenía un nombre pensado para esa canción. Casi siempre, lo último, cuando compongo una canción, lo último es el nombre de la canción. Y el nombre se lo puso el público. El nombre, cuando yo empecé a poner esa canción, en YouTube la gente le puso el nombre, o sea, que la gente me decía cántala de cada noche, cántala de cada noche. Entonces, el público le puso el nombre y yo creo que hicieron una buena elección. Muy buena elección, la verdad que es una canción que sí está no para cortarse las venas porque no es así de corta vena, es de añorar, también de honrar a la persona y de recordar todas esas metas que quizá no fueron cumplidas pero que al final de él dices ok, te va a dejar ir libre porque te mereces ser feliz, yo también merezco ser feliz, pero cada noche pienso en todo lo que pudiéramos haber hecho y digo, los temas de desamor ¿a cuántos no nos ha pasado? ¿a Carlos Caro le ha pasado? ¿alguna vez alguien le ha tronado el corazón? Así muy masivamente, no ha llegado la persona todavía. Carlos Caro no sufre, por amor. Aún dices, aún no. Todavía, todavía, anímense. Aún no ha llegado la buena, así que ya saben, todavía no ha llegado la buena, no que sufra, más bien que disfrute por amor porque el amor se debe de disfrutar y se debe de sentir pero esa canción ha causado una, unas ganas de escucharla en cada peda que uno tiene, o sea, literal, ¿eh? De verdad que sí, todos los comentarios es de, oye, no manches, yo estoy aquí echando copa o sabes qué, esa canción me recuerda, y qué bonito porque, te vuelvo a repetir, es una rola que puedes escuchar en cualquier momento, no solamente es cuando estamos de fiesta, pero qué padre, ¿no? Que hagan tu canción suya para cualquier momento de la vida y fíjate que hablando de esa canción hay varios comentarios y te voy a leer el primero que dice, te mereces chingo de apoyo carnal, esta rola siempre la escucho cuando estoy tomando, mereces estar en lo más alto, saludo desde Tampico, Tamaulipas, amo, no sé, con la gente de Tampico, Tamaulipas, ¿qué le dirías? Saludos, saludos, ¿cómo se llama? ¿no tienes el nombre? No, el nombre por acá no, saludos a mi compita de Tampico, Tamaulipas y muchas gracias por el apoyo. Te digo que tu canción, tu música, pues está traspasando fronteras y también por acá tenemos otro comentario que dice, sigue componiendo más canciones para que cuando grabes este gran tema con Jimmy, la lleves a otras más y también otras mejores composiciones, la neta, yo no dejo de escuchar esta rola, sobrio y ebrio, aprovecha tu oportunidad hermano, mis mejores deseos, ¿qué tal? Muchas gracias, de verdad, esos comentarios motivan y son un apoyo para seguir haciendo música, para seguir haciendo lo que me gusta y creo que esas fronteras de las que hablas son gracias a las redes que hoy nos auxilian a nosotros, los artistas, a ti también que te dedicas al entretenimiento y a la comunicación, creo que son una herramienta muy útil hoy en día. Si es un conducto, es un medio donde tenemos esta parte de difundir al talento que reside en el Estado de México como lo eres tú y aquí dice de Jimmy y aunque a lo mejor y con Jimmy por el momento, por el momento, no se haya abierto esa puerta, estoy seguro que mira, más adelante muchos van a empezar a ver tu música, van a empezar a voltearte a ver y yo estoy seguro, de verdad, estoy seguro que vas a llegar a grandes ligas porque tienes todo el porte y tienes todo el talento. También por acá hay otro comentario que dice, hace un año exactamente terminé una relación, justo ahorita me manda esta canción, la letra y el sentimiento me llegó muy cañón, bro, tu música llegó hasta San Diego, o sea, hasta San Diego. Saludos también hasta San Diego y escuchar ese comentario me hace saber que se cumplió el objetivo de mi canción, que la gente se siente identificada, que es el propósito y que no soy el único que piensa de esa manera. ¿Te imaginaste que en algún momento tus canciones o tu música iba a traspasar fronteras? Pues, de cierta manera sí, pero no sabía en qué momento, entonces fue totalmente inesperado. Pero fue prácticamente rápido, o sea, el público la ha aceptado de una manera impresionante, amigos, yo al ver los comentarios y son poquitos, de los muchos que tienes a través de las reproducciones por medio de YouTube y hay otro que dice por acá perrísima la canción rifada carnal, llegadora, se necesitan más canciones así. Pues, ese apoyo siempre se agradece y tengan por seguro que va a haber más canciones de Carlos Cano próximamente ahí van a poder escucharlas en todos lados, primero Dios, estamos a la orden. Y ahorita justo vamos a hablar de sus canciones porque hay canciones que tú has hecho de tu autoría que también las has escrito, que te has inspirado y que ha llegado a esta plataforma YouTube y que también más adelante él está preparando cosas bien importantes porque si ustedes ya lo han visto en presentaciones en vivo, aquí mi buen compadre toca un instrumento que es la guitarra. La guitarra de seis y de doce cuerdas que relativamente se tocan igual pero incluso la afinación es igual pero sí la de doce cuerdas se ocupa más comúnmente para hacer requintos en las canciones en el género en el que estoy que es el cierreño entonces toco cuando tengo eventos en vivo siempre siempre docerola siempre docerola. Y así es oye te digo que tú les tienes preparado híjole nomás porque no lo podemos decir aún pero ustedes pendientes a través de las redes sociales de Carlos Cano y su cierreño porque ahí él en unos días más en unas semanas más va a estar compartiendo qué es lo que está haciendo nuevo para ustedes y también tengo aquí otro comentario que dice güey neta si estuvieras al lado mío te presentaría y te prestaría mi equipo para que te armaras una rola gratis también con la canción de adicciones resaltaste un chingo a los demás eso es perro sigue así qué tal oye pues fíjate que sí me llegaron muchos mensajes de propuestas como esa de sobre grabaciones y demás y y eso es bueno porque quiere decir que a la gente le gustó le gustó muchísimo yo encantado por cierto ahí estén pendientes estoy estoy preparando algo nuevo para el proyecto como decía como decía Enrique es un nuevo instrumento no va a haber pistas ni nada pero estén pendientes y es para para mejorar y que les guste muchísimo así que ya saben a través de las redes sociales de la fanpage de carlos cano y su cierreño ahí vean todo el contenido que está compartiendo día con día y también en sus presentaciones que ha tenido en diferentes partes del estado de méxico y también de la república mexicana oye acá hablando de este comentario que dice que el tema de adicciones y ese es uno de los temas adicción cómo fue el hecho de inspirarte en esa canción cómo es que tú agarras una libreta quizá en tu celular o dices pues hoy me tocó aquí en la sala y me llegó esta estrofa no cómo es que tú empiezas a generar tu música pues fíjate que siempre es una manera diferente siempre es una manera diferente no he escrito dos canciones de la misma manera es decir que a veces se me ocurre un pedazo de una canción una tonada y la grabo rápido con el celular y pasa pasa mucho tiempo porque ponle que unas dos semanas y entonces me acuerdo de lo que estaba hablando la canción y y se me viene a la mente algo que pudiera quedar y entonces ya lo añado o sea he escrito canciones en en una en un día pero también he escrito canciones que empiezo hoy y la terminaría en un mes o incluso más no hay una fórmula que yo haya seguido para hacer una canción siempre siempre es de manera diferente a veces empiezo a jugar con la guitarra con los acordes armonías o incluso hasta a veces han empezado de hacer un requinto y del requinto ya tengo la tonada y así se va desarrollando una canción mía y ahora tienes tres temas inéditos que es cada noche adicciones y no bastó esta canción de no bastó cómo fue cómo surge cómo te inspiras en esta rola esa canción fue la primera que yo escribí esa canción yo la yo la empecé a escribir cuando estaba en secundaria apenas empezaba con las composiciones ya tocaba la guitarra yo toco ya desde hace mucho tiempo pero en las en las composiciones con esa fue como comencé y una cosa que es curiosa es que no la terminé hasta después de que pasó todo lo de el en vivo de que la gente escuchara cada noche después de eso fue que yo terminé la canción de y no bastó fue hasta ahí que la terminé fue el complemento perfecto es que a veces a lo mejor en el momento uno no está no es que no esté inspirado yo creo que las cosas se dan en el tiempo perfecto y en el momento que es y me ha tocado ver a diferentes artistas que de repente dicen es que yo me inspiro en la noche o sea yo de repente estoy durmiendo me llega una estrofa y rápido agarro la libreta y escribo lo que me llegó y así o sea las canciones tienen su forma de ser su forma de sentir su forma de transmitirlas y para que tú le transmitas al público toda esta parte de la música cierreña de la música regional mexicana pues tienes un grupo de personas que tiene que ver con staff tiene que ver con manager tiene que ver con tus compañeros músicos y dentro de esta agrupación son tres personalidades hay otro guitarrista y también una persona y un músico que toca la tuba como es que Carlos Cano dice yo que iba a armar mi grupo cierreño pero nada más quiero que estén tres o sea específicamente deben ser tres personas en un grupo cierreño o pueden ser más integrantes pues originalmente incluso solo eran dos guitarras hay muchos muchos duetos porque son duetos cierreños que solo eran dos guitarras una docerola y una de seis cuerdas una de armonías y la otra los requintos conforme se fue desarrollando el género empezaron a meter tuba y bajo y entonces yo empecé a buscar la manera de tener en mi grupo empecé a buscar el modo empecé a buscar músicos de hecho la primera etapa si lo podemos llamar así de Carlos Cano y su cierreño fue con un con un bajista al que le mando un saludo por cierto a mi compita Elian es un gran músico lamentablemente pues sus tiempos y los de la agrupación muchas veces no coincidían pero es un gran músico una gran persona y pues estamos a la hora ya 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 él lo sabe lo sabe no no pudo continuar con el proyecto y y también cuando empecé a buscar formar este proyecto es cuando quedé de ensayar con el que el que lleva la armonía hoy en el grupo que es Mario que también le mando un saludo a mi compita Mario que se ha hecho muy cercano a mí se ha hecho un amigo un amigo muy cercano a mí lo veo lo veo todos los días porque vamos al gimnasio entonces se ha vuelto un gran amigo mío le tengo le tengo mucho aprecio y lo conocí a él en una es curioso lo conocí a él en una escuela en la que yo solo estuve dos semanas lo conocí de lejos yo realmente no era como que platicara con él o me quedara de ver en algún lado con él pero después de que me salí de alguna manera él me me buscó o me encontró en redes o por casualidad le aparecían personas que quizás conozcas no sé pero de ahí empezó la comunicación y se quedó el contacto esa esa fue cuando iba yo a entrar a la prepa pasó muchísimo tiempo pasó la pandemia pasó de todo y después fue que él subió una historia tocando la guitarra y yo le dije vamos a ensayar y él siempre siempre él ha estado puesto y entonces llegó a mi casa ensayamos y desde ahí él ha estado dentro del proyecto entonces yo creo que poco a poco se han ido acomodando las cosas después ahí ya nos hacía falta un integrante porque Elian ya ya no ya no formaba parte y mi primo Pollo que que es un es un gran músico entonces él dice vamos a ensayar y vamos a montar unas canciones un repertorio así así de grande o así de chiquito y entonces pues es cuando cuando entra cuando entra él y pues decidimos darle para adelante y ahorita gracias a Dios somos nosotros tres dentro del equipo de músicos entonces está estoy yo está Mario está mi primo Pollo que que como te digo ha sido un gran apoyo y él tiene muchísima experiencia en el medio artístico entonces eso ha ayudado muchísimo al proyecto de Carlos Cano y su cierreño pero también hay más equipo está mi papá que ahorita forma parte como ingeniero de audio como manager la verdad es que su apoyo ha sido también indispensable para que este proyecto funcione como ha funcionado y también ha estado ha estado al pie del cañón ha estado aprendiendo incluso a ecualizar a sonorizar un grupo como nosotros y y agradezco que que todos estemos interesados en mejorar también mi tío mi tío Jorge que está ya apoyando también también les mando un saludo apoyo a mi papá y a mi tío Jorge que están ahí bien puestos bien puestos y es todo el equipo de Carlos Cano y su cierreño y y gracias a Dios pues va funcionando bien y estamos estamos buscando seguir trabajando y y mejorar sobre todo mejorar siempre siempre se puede mejorar siempre hay algo que mejorar y y eso es necesario para crecer y esto te va a ayudar muchísimo porque el equipo que llevas realmente todos están aprendiendo algo nuevo están haciendo cosas distintas pero las están haciendo muy bien y que bueno me da mucho gusto que sumes a familiares importantes a este gran proyecto y hablando de esos proyectos tú estarías dispuesto a hacer alguna colaboración te han invitado a colaborar con alguna agrupación ya te ha tocado en el escenario creo que una vez te tocó aventarte una y una una rola tú una rola en la otra agrupación creo que la otra persona o la otra agrupación era un norteño era bueno no sé la verdad una disculpa ahí a mis compitas el compita se llama José Vargas no sé cómo definirlos pero ellos traían un acordeón una tuba y y una guitarra y si nos nos tocó tocar este una y una fue en San Miguel Chikoncuac en una fiesta que hacen ahí que la verdad la gente de ahí un público increíble le gustó muchísimo estuvo bailando estuvo cantando se la pasó muy bien y por ende nosotros también y sobre una colaboración yo yo estoy dispuesto estoy abierto si me han invitado incluso he he compuesto alguna vez alguna canción con otro autor pero todavía no no ha salido o no se ha definido qué se va a hacer con esa canción pero si yo yo sin pensarlo si es para hacer música si es para trabajar yo estoy dispuesto perfecto pues ya lo escucharon ya lo saben si ustedes también se dedican al mundo de la música que mejor que sumemos más o sea el hecho de que hagamos colaboraciones el hecho de que estas participaciones sean mutuas también ayuda a una a tener un poco más de alcance pero también a apoyarnos entre las mismas personas que nos dedicamos al mundo del espectáculo y el entretenimiento o al mundo de la música porque también es un arte a pesar de que sea un género popular mexicano también enaltece a nuestras raíces enaltece a nuestra cultura enaltece a estos sonidos emblemáticos que tiene que ver también con diferentes estados como la región norte como también lo que es toda la parte de Nuevo León toda la parte de Sinaloa o sea y también Jalisco tiene lo suyo o sea son temas que también debemos de tocar muy en el fondo y que como diría Luis Miguel así se siente México en la piel Carlos créeme que ha sido una charla muy enriquecedora ha sido extraordinario el hecho de conocer tu trayectoria conocer parte de los inicios tus fuentes de inspiración todo lo que has generado a través de la música cierreña pero también me da mucho gusto como tú te has enriquecido personalmente porque dedicarte a la música es una de las decisiones importantísimas que sí o sí debemos de tomar con las riendas bien agarradas con los pies bien cimentados y con la cabeza en un sueño y en un objetivo bien firme y que la pasión del corazón te mueva porque la música también tiene que ver con el aprendizaje con el conocimiento con ir generando más contenido musical para ti y que lo proyectes tú cómo enriqueces la parte de tu vida de manera personal cómo es la convivencia con tus papás cómo es la convivencia con tus amigos y esto te lo digo porque quienes nos dedicamos al mundo del espectáculo y el entretenimiento los espectáculos las funciones los conciertos las tocadas te absorbe tiempo cómo Carlos Cano se da un espacio para para las demás personas pues es una realidad que el estar en este medio te quita muchísimo tiempo para para compartir en este caso con la familia o por ejemplo yo este tiene de 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 que empezamos este proyecto todos los fines de semana hemos estado ocupados por ejemplo entonces ha sido tener una una decisión muy firme de estar trabajando un viernes un sábado y un domingo en vez de lo que hace pues la gente de mi edad lo que hace mis amigos lo que hacía la gente con la que me juntaba en ese en antes de empezar este proyecto lo que hace que es pues salir divertirse ir de fiesta ir a es cumpleaños de tal vamos a su casa pues yo muchas veces se me complica ese aspecto y realmente tiene si tiene un ratote que no que no salgo en sábado por ejemplo o en domingo en viernes me da un poquito más de oportunidad y creo que si si puedo en algunas ocasiones darme una escapada por ahí pero si ha sido tener esa decisión y y yo la tomé consciente de 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 lo de lo que se trata que es eh apartar ese tiempo y cuando cuando hay trabajo hay trabajo y hay que hay que pegarle pero si si es complicado en este en este aspecto aunque muchas veces uno quisiera de estar con la familia en alguna en alguna reunión familiar en algún cumpleaños es parte del medio y y hay que pero hay que seguirle dando es un precio que también debemos de pagar es un precio que a veces se paga demasiado caro pero también tiene sus grandes recompensas y ya dijo que pues por el momento no hay alguien que así le pues le mueva el tapete que esté así como enamorado verdad pero si estás dispuesto y estás abierto al amor porque una relación también implica tiempos te ha pasado que se te han acercado y tú no mira ahorita no tengo tiempo o o como que esa parte del amor todavía no no le das el chance de entrar porque tienes muchas fans déjame decirte una de ellas quería venir el día de hoy y aquí la producción estará este yo dije quién iba a estar y quería venir pero sí ahorita me vas a decir afuera del aire te voy a decir quién porque si lo digo aquí al aire se va a re encabronar conmigo pues pues mira yo creo que eso el amor no tienes que que esperarlo ni forzarlo ni ni anhelarlo cuando llega llega y y y muchas veces cuando busca estar preparado o si buscas estar preparado pues no yo pienso que va a llegar cuando va a llegar y punto o sea no hay que buscarlo ni 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 forzarlo a nada solo cuando cuando llega llega pienso yo así es como debe de ser cuando llega abrirle la puerta y si es para bien adelante recibirlo oye Carlos pues estamos llegando a la recta final de este episodio gracias por acompañarme en este foro que también es tu foro cuando tú quieras regresar muchas gracias cuando quieras presentarnos un tema musical vente para acá también tiene las puertas de este podcast abierto para ti y para todo tu equipo y para ir cerrando a dónde te podemos ver en dónde te podemos contactar cuáles son tus redes sociales si vas a estar porque he visto que ha que has andado en algunos bares de la región de zona Texcoco cerca de Texcoco no entonces ahorita dónde vas a andar cuál va a ser tu gira pues fíjate que comúnmente por ahí en las redes les ponemos todos los flyers que en donde nos vamos a presentar por si gustan revisarlos ir a vernos todos invitados a todos los eventos que tengamos están todos invitados por ahí nos vemos nos saludan y nosotros también les mandamos saludos igual y hasta hasta nos tomamos algo generalmente trabajamos como bien dices en bares en fiestas privadas en antros y pues ahí por ahí les informamos y los invitamos con mucho cariño excelente pues ya saben estar al pendiente de las redes sociales de Carlos Cano y su cierreño a través de la fanpage de Facebook Instagram también estamos en Facebook como Carlos Cano y su cierreño en Instagram también o también nos pueden encontrar como carloscano-of y por ahí tratamos de de ponerlos al corriente les subimos fotos de mostrarles cómo es la vida de un músico eso es todo gracias a ustedes por escucharnos a través de las plataformas digitales a todos que nos escuchan a través de Spotify y quienes nos ven a través del canal de YouTube yo soy Enrique Martínez y Carlos Cano ánimo y juntos estuvimos a través de Enriquece Tu Vida el podcast